Gente, gente loca, en este mundo que locos están. Gente, gente loca, en este mundo que locos están. Nadie piensa en morir, solo nos queremos divertir. Nada importa nuestra energía, solo vamos solo a vivir. Gente, gente loca, en este mundo que locos están. Gente, gente loca, en este mundo que locos están. Somos crueles y perversos en amor. Y causamos libremente el dolor. Disfrutamos de placer. Despreciamos a los hombres su color. Gente, gente loca. En este mundo que locos están. Gente, gente loca. En este mundo que locos están. Y en las guerras la tortura. En la gente es maldad pura. Y olvidando a Dios y sus deberes. El rencor, el rencor es locura. Gente, gente loca. Gente, gente loca. En este mundo que locos están. Gente, gente loca. En este mundo que locos están. Gente, gente loca. Gente, gente loca. Gente, gente loca. En este mundo que locos están. Gente, gente loca. En este mundo que locos están. Entonces, vamos back a...